Hola, a pesar de encontrarnos en medio de tanta incertidumbre y de vivir con el corazón apretujado por no poder tener cerca a todos nuestros seres queridos, hemos de mantener los ánimos arriba y de celebrar con mayor fervor y alegría la fiesta grande, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Desde el Centro de Control, en alguna parte del desierto sonorense, les deseamos a todos nuestros amigos, perdón, o todes, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, especialmente a aquellos que nos leen y nos siguen sigilosamente por miedo al que dirán, y si, me refiero a nuestros queridísimos progresos, especialmente los rojillos en todas sus tonalidades, desde los rojos intensos a los rojos suavecitos, pasando por los veletas, los que siempre están cambiando de opinión, pues. En fin, amigos y no tan amigos de Navarra Confidencial, que la fe, el amor y la esperanza llene sus hogares en estas fiestas. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.